Yo soy Claudia Sánchez, yo formo parte de Globant y estoy en el área de reclutamiento. Y antes de iniciar, sí me gustaría comentar que es súper padre ver, por ejemplo, ahorita la cuestión del demo, porque yo estando de parte de reclutamiento, pues veo más, pues ya saben, los soft skills y qué haces en tu día, qué quieres hacer en el futuro y cosas así, pero realmente vivir el día a día de los desarrolladores, pues al menos que me siente enseguida de alguien y vea todos los jeroglíficos y cuestiones, así que digo, wow, la verdad es que muy, muy, muy interesante. Pero bueno, yo vengo aquí a platicarles de Globant. Globant somos una empresa, la empresa se inició en Argentina ya hace 15 años, Allá sí es como muy conocida, la gente que está en este mundo de Haití, dice, ay, ¿dónde has trabajado en Globant? ¿Tú en Globant? O sea, todo el mundo ha pasado por Globant por allá. Pero bueno, obviamente durante este tiempo la empresa ha crecido bastante, tenemos presencia mundial y aquí en México, ya vamos para cinco años, no sé si alguien de aquí haya escuchado de Globant antes, no se amontonen, ¿sí? Ah, mira, qué bonita, qué padre, sí me gusta. Porque yo, la verdad, antes de ingresar a Globant, cuando me buscaron fue así de, ay, ¿quiénes son? Lo googleé, tal cual, dije, no va a ser una empresa fantasma, ya saben, ¿no? Y no, la verdad es que muy, muy padre, es una empresa que está dividida como en varias áreas y se enfoca en diferentes cuestiones, o sea, puede ser para mejorar alguna aplicación, algún website, por ejemplo, para juegos, ¿no? Ahorita lo que está como, pues no de moda, pero pues hacia allá vamos, aunque a mí en lo personal me da un poquito de miedo, lo que es la inteligencia artificial. O sea, la verdad es que sí es algo que la empresa está poniendo como mucho foco en eso y ahorita estamos en una etapa de, trabajamos con varios clientes, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero de enfocarnos en esto. Las empresas van hacia allá, es algo que se está viviendo día a día, entonces, este, estamos poniendo mucho foco ahí. También lo que es UX, este, y la realidad virtual, ¿no? Que es algo como muy acá, muy de onda. Este slide está lindo lo que hice, pero la verdad es que lo dejé porque, para que vean un poquito, esta yo creo que es una oficina ya, una de las ocho oficinas que hay en Argentina, pero, este, si ustedes tienen la oportunidad de, de, por ahí buscarnos, la empresa es como muy light, o sea, como decían acá, como desarrolladores, pues sí están ahí súper metidos, pero también creemos que debe existir esta calidad de vida, ¿no? También, este, flexibilidad en cuanto, sí, tienes que trabajar y que el cliente te pida el proyecto para ayer, ¿no? Y que estás ahí desvelado. Entonces, las oficinas están adecuadas de una, de tal forma que puedas estar trabajando, ahí acostado, te están jugando ping-pong. Yo a veces les tengo un poquito de envidia porque yo estoy como Godín, ¿no? Ahí en mi laptop. Entonces, paseo por los pasillos y están ahí, o sea, en la hamaca, en los sillones, con la lab. Este, tenemos maquinitas como tipo Pac-Man, estos juegos ochenteros, este, y súper relax, ¿no? O sea, que dices, ¿es en serio? Y si yo lo hago, es como de, ay, claro, o sea, ponte a reclutar, ¿no? Bueno, este, la verdad es que es un ambiente como muy, muy relajado. O sea, como todo, o sea, si tienes un due date con el cliente, pues sí, pero la verdad es como de, oiga, está padre, ¿no? Bueno, a mí en lo personal es algo que me gusta mucho. Esto, bueno, son algunos ejemplos de lo que Globant hace para, por ejemplo, los parques estos, Disneylandia, ¿no? Hay una aplicación, cuando vas al parque, te ponen como una pulserita y entonces cuando entras al parque, en vez de llevar tu cartera, bla, 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 entonces pasas la pulsera en el escáner y si quieres comprar cosas, pues está la app en donde se va cargando todo, ¿no? Entonces ya no necesidad de estar cargando ahí tus billetes y cuestiones que lleva uno ya. Entonces, lo que hace Globant, bueno, una, o sea, son pocos ejemplos, pero como ejemplo, esa app que existe para que uno, o sea, como usuario final, que dices, ay, lo escaneo y lo paso, pero como ustedes saben, para poder hacer eso, hay que desarrollar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, uno de nuestros clientes es Disney, es un cliente muy interesante, muy bonito y es algo de lo que se encarga, una de las tantas cosas que hace Globant. Juegos, o sea, videojuegos, ya saben las gráficas, todo esto para videos estos de, ¿cómo se llama? Del Xbox. Trabajamos también con aerolinas, por ejemplo, trabajamos con Southwest Airlines, United Airlines. Creo que por ahí sí va a abrir algún proyecto con alguna aerolina mexicana que no puedo mencionar. Pero igual, ¿no? La aplicación en tu teléfono, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres ver? No, pues, ¿a qué hora sale mi vuelo? ¿En qué entrada debo de estar? O sea, todo eso apoya Globant en el desarrollo de ese tipo de aplicaciones. También estamos ubicados en Londres, también aplicaciones para la policía, que se comunica y así, cosas muy interesantes. Trabajamos también con bancos y uno de nuestros primeros clientes fue Google y sigue siendo. Entonces, de hecho, todas nuestras aplicaciones y todos nuestros programas y cuestiones así son a través de Google. Google es… O sea, nosotros fuimos la primera compañía como externa de poder trabajar con ellos. Entonces, tenemos bastantes proyectos por ahí. Aquí es como para darse una idea de, como saben, o sea, las empresas de este tipo de giro, pues sí, ¿no? Está IBM, Accenture, McKinsey, Deloitte, Pricewaterhouse. Globant es una de las empresas que está ahí, pues, ya posicionándose en este tipo de industrias en comparación con otras que andan por ahí, flotando. Estos son algunos de los clientes, como les mencionaba, las aerolíneas, LinkedIn, Cisco, BBV, Price. O sea, sí, sí manejamos ahí bastantes. Y aquí es un poquito de la historia, ¿no? Este, cómo ha ido creciendo, cotizamos en la bolsa de valores, muy padre. La empresa hoy en día sigue creciendo. Nosotros estamos ubicados ahí por… ¿Conócenos, Salvo el World Trade Center? Pues ahí no, es más adelantito, ¿no? Unas cuatro cuadras por ahí. Y vamos a abrir ya otra oficina justo igual, sobre insurgentes. Entonces, ahorita actualmente somos… Somos, si más mal no recuerdo, como 700 empleadas en México, nada más. En el mundo ya somos 7 mil y cachito. Internamente nos llamamos Glovers, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se oye bonito. Ya somos 7 mil Glovers y, pues bueno, la empresa sigue creciendo porque como ustedes saben, en el medio en el que están es el futuro. O sea, la gente que apenas va a iniciar una carrera, yo les sugeriría que se metan a este tipo de mundo digital porque transformación, soluciones, porque para allá vamos o es lo que estamos viviendo, ¿no? El día a día. Esto es un poquito de lo que les comentaba, que la empresa está dividida en diferentes áreas. Internamente le conocemos como estudios y está dividido en lo que es estrategia, la especialidad y foundation, ¿no? Mobile, que son las aplicaciones, Gaiman, UX, Big Data. Por acá está inteligencia artificial. ¿Cómo se llama eso? Metodologías ágiles. La empresa sí está enfocada al 100 con metodologías ágiles. O sea, y se vive día al día. Hay daily scrum, stand-up stories, todo eso lo que es de Agile, se existe y es algo que se vive. Rapidísimo. Estamos divididos en pods, que cada uno está enfocado con el cliente, con sus business analysts, desarrolladores. Aquí algunas aplicaciones. Aquí son algunos países en los que estamos ubicados. Y ya casi para cerrar, estos son los números de mujeres. Lobant es una empresa que para allá va también. Necesitamos más mujeres que trabajen con nosotros. Como sabemos, como hemos estado viendo todo el día, los hombres están ahí como, sí, todos somos desarrolladores, pero no, necesitamos más mujeres. Para allá vamos y se fijan en los diferentes puestos que tenemos, las arquitectas, las gerentes, hay muchos trainees, juniors y senior, y los porcentajes de cómo vamos en los diferentes países. Como verán, allá vamos. Y queremos como hacer push en ese sentido para que suba, 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 suba este número. Y bueno, para poder, como decían, hace rato empoderar a la mujer, sí tenemos algunos workshops por ahí, trainings, muchas flexibilidades de que, oye, ¿qué crees? Me embaracé, ¿no? Este, ah, órale, no hay problema, o sea, tienes tu tiempo, o sea, no es una empresa que te limite o que te diga, ay no, sabes que hasta aquí. No, al contrario, se les da mucha oportunidad por lo mismo, darles capacitación para que sigan desarrollándose en la empresa. Y pues bueno, creo que, este, me gustaría platicarles más. Si tienen alguna duda, comentarios, si se quieren acercar con nosotros, vamos a estar aquí afuera, en un módulo muy padre que nos prepararon, ¿no? Este, y ahí cualquier cosa, ahí estamos para servirles. ¿No? La verdad, muchas gracias.